Aunque a simple vista no se note ni se notara, el Bayern de Múnich cometió un error en el partido ante el guardebremen y es que el brasileño tuve que jugar con una camiseta para niños, no se nota a simple vista pero esta es como más roja la nueva de este año del Bayern de Múnich, tiene otro tipo de detalles, es un poco más clarita y pues Coutinho tiene que jugar con una camiseta de niños hasta la llegada de 2020 ante el verdebremen marcó un hat-trick, dos asistencias, pero hubo una instantánea en la que se notó que la camiseta del futbolista del Barcelona era distinta al resto y es que hay un error en el diseño de Adidas y por eso para Coutinho le tiró la talla mal y por eso tiene que portar una réplica para niños de la tienda oficial y es que Coutinho mide muy poco, mide unos 72 centímetros comparado con los brigardos alemanes y el Bayern pues entregó mal las tallas de sus jugadores porque Coutinho llegó un poco como a última hora y la camiseta de Coutinho pues no tiene el mismo material, los parches para la temperatura ni las rayas de la camiseta así que Coutinho le pasa lo mismo a otro compañero suyo, Kimmich que tienen que jugar con distintas camisetas, no se nota demasiado pero si te fijas y la comparas con la otra sí que se nota así que este despiste, este error del Bayern de Múnich será subsanado a principios de 2020 y ya podrá jugar con la indumentaria auténtica del Bayern de Múnich aunque no se note mucho, algo se nota y sobre todo que es una réplica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!